Yo solo quiero amarte, linda muchachita, y darme a mis besos, un niño como yo. Yo solo quiero amarte, quiero regalarte, mi corazón, cuando te lo llevas, mi corazón, quiero regalarte, mi corazón, quiero que lo llevas, mi corazón. Quiero amarte, siempre a tu lado, Y si no me muera, sea en mis brazos Y si no te mueres, no diré tu miedo En nuestra historia, terminará un error Y siempre, siempre Estas joyas Y si no me muera, sea en mis brazos Y si no me mueres, no diré tu miedo Y si no me muera, sea en mis brazos Y si no me muera, sea en mis brazos Y si no me muera, sea en mis brazos Si, 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 si Si, 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 si Gracias.